¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué convocó esta reunión o no? Es que nos va a dejar toda la tarde aquí metidos, ¿no? Es que agradezco a que iremos acá a esta lejura porque nos hemos podido encontrar en cualquier otro sitio, ¿sí o qué? Tranquilos, señores. Es que yo hablé con Don Mario y me dijo que ya venía para acá. ¡Ey, pilas! ¿Y esto qué es? Ramiro, ¿son hombres tuyos? No, yo no he pedido servicio de seguridad en helicóptero. ¿Entonces qué, men? Ya, ya, déjenme enlazar a ese Don Mario. Yo les dije que estaba por llegar. Ahora sí vamos a ver de qué está hecho tan listo, mis nenes. ¡Oye, ese patro no le apague el ojo! Ya, Pablo, eso. Si te pasa algo, te prende esa vaina y te recuerdas todo el mundo. ¡No se le pague el ojo, hermano, patro! A ver, ahora un momentico, organicémonos, vio, Sam. Yo, yo, ¿qué es lo que se supone que voy a hacer, vio? Usted entrega la mercancía. No, 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 a mí no me va a poner a entregar eso, viejo. Nosotros, mientras tanto, estaremos adelante, fuera de la casa, esperando que usted nos dé la señal. Ah, sí, pues, el elegido, a dedo, usted. El once lo ganó. No se preocupe, usted estará alambrado. A ver, ¿y cómo se supone que yo voy a dar la señal que tenía con su abuelito? Ustedes se trenzaron en una guerra y yo la respeté. Y también acepto el hecho de que sea usted el que está aquí y no él. ¿Y entonces qué es lo que le molesta a mi querido Mario? Me molesta que están dejando a la familia en la calle. Ana me llamó y me dijo que la echaron de la finca, la echaron. Vea, hombre, toda esta gente que usted está viviendo aquí alrededor necesita de qué vivir. Dijo, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que quitarles lo que han conseguido? Esa plata tiene que salir de algún lado, mijo. Pues de su bolsillo, ¿dónde más? No tiene que robarle a gente inocente. Vea, le voy a decir algo y que le quede claro a usted y a todos los presentes. Los bienes, las propiedades, el billete de todos los que se me tuerzan van a ir a parar a donde pararon los de Samuelito Morales. Es decir, a mi bolsillo y a los de mi gente. Es el colmo de la desfachatez, ¿ah? ¿Ah, señores? Pero digan algo, hombre, que esto también les interesa a usted. ¡Hablen, a ver! Es que ellos también están de acuerdo con mi filosofía. Claro. Eso fue lo que le hicieron a don Julio. Le robaron a la familia todas las propiedades, inclusive a Francisco José. Y yo no dije nada, me quedé callado porque eso era un asunto familiar. Pero aquí no me voy a quedar callado, cabo. Porque Samuelito era como mi hermano. Precisamente por eso no lo quebré antes. Por usted le perdoné que estuviera de sapo allá en Estados Unidos. Porque por culpa de él está preso, Pepito. Sí, sí. Por Samuel es que mi hermanito está chupando cana. Además no le iba a perdonar a ese carechimba que tratara a Malamparito. Y es que usted se volvió el protector de ella. ¿Y eso desde cuándo, ah? Si Amparo tiene problemas, ¿por qué no la defiende el hermano? Ella nunca me dijo nada. A ver, si usted lo que quiere es que reconozca aquí delante de todo el mundo que tengo algo con Amparo, pues sí lo tengo. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Antes me da más perraquera para defenderla. Ah, sí. ¿Qué le va a dar a ella? ¿Una de las fincas de Samuelito? ¿O la casa? ¿Qué? Le aguanto este vainazo porque sé que está de mal genio. Mire, póngase en mis pantalones. ¿Qué haría usted si se diera cuenta de que sus amigos están armando combo para matarlo? Cuénteme, a ver. Ah, Samuelito no estaba armando ningún combo. El problema que tenían era exclusivamente entre ustedes dos. ¿Ah, sí? Ah. Puñuelito. Pontale aquí al hombre, a los presentes, lo que me dijiste el otro día que te contó Samuelito Morales. Pontá pues a los parceros. A ver. Habla pues, que no tenemos todo el día. ¿Cómo fue la vuelta esa con Samuel? Contá pues aquí, hombre, o es que qué. ¿Eh? ¿Te dio miedo? Qué miedo, mi campo es del campo. A ver, Mario. Para mí es un poco incómodo hablar de Samuel aquí delante de todo el mundo, pero sí. El hombre me llegó a la finca y me propuso que entre los dos le volviéramos al cabo. ¿Y usted se fue corriendo a avisarle a Milton? Es que yo no tenía opción. Yo no me podía quedar callado y mucho menos tomar partido. Yo nunca he tenido ningún lío, ningún problema con don Milton. Entonces, pues, yo no me voy a ganar guerras que no son mi acción, ¿o no, Milton? A ver, palabras más, palabras menos. Usted entregó a Samuelito. No, señor, yo no entregué a nadie. Yo hablé con la verdad, con el cabo. Para mí eso es entregar, ¿o no? Bueno, yo no tengo nada que ver en este baile, pero yo también creo. A mí también me parece. A mí también. A ver, un momentico. Ustedes no me pueden echar culpas que no son mías. ¿Cómo así? Yo vuelvo y les repito. Yo hablé con la verdad, con el cabo. Y si vamos a hablar de entregas, pues, hay que hablarles de René Zamudio, que él fue el que le dio el último empujoncito al Samuel. ¿Sí o no, cabo? ¿Sí o no? Dí, Buñuelo. Samuelito se murió no porque usted lo entregara, sino porque lo entregó el perro de René Zamudio. No, no, Mario. Yo diría que él mismo se entregó. A ver, aquí no hay que buscar culpables. Samuelito se tenía que morir algún día. Y sí, yo lo mandé a arreglar. Pero tranquilo, yo mismo le entrego a René. Es el problema. No, no se preocupe. Eso lo caso yo solito. Pero aquí no vinimos a discutir esto, sino ver cuándo le va a devolver las propiedades a la viuda. Eh, ya pues. Que lo vuelvo a repetir, para que le quede bien claro. El que vuelva a hacer lo que dijo Samuelito Morales, eso le digo a todo el mundo, lo quiebro. Y todas sus propiedades y el billete pasan a ser botín de guerra. De mi gente y míos. ¿Entendía? Claramente. Devuélvale las propiedades a la viuda. Y después se cobra la póliza cuando quiera. A esa vieja no le voy a devolver ni un alfiler. Gústele al que le guste. Pues a mí no me gustó, ¿oyó? Pues me importaba un culo como Marín. ¡Cállese! Aquí vinimos a dialogar. Cabe una sesilla, hombre. ¡Toma una sesilla! Con calma. Ya me mamé, que me está enchistando por todo aquí. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? Le doy dos minutos pa' que se monte en su helicópterito y se largue. Si no quiere ver un reguero aquí. ¿Ah, sí? Pues máteme ya. Máteme ya y aquí nos morimos, ¡somos todos! ¡Eso, grichado, maldita gallina! ¡El gatillero de porquería! Soltame, sultame, guadaña. Yo quiero a este perro. ¿A qué me tenés? Soltame, guadañita. Yo mato a este perro. ¡Yo te voy a matar a vos! ¡Calmados, calmados! Aquí nadie va a matar a nadie. Vamos a dialogar. Ya, es impobal, Mochito, que esta vuelta solo tiene una salida y vos sabes cuál es. Señor, Mochito tiene toda la razón, Milton. Por favor, no volvamos a hacer otra vez. ¿Sabes qué, Milton? Vos no podés estar matando y robando gente impunemente. ¡Lo vas a pagar y muy caro! ¿Así? Aquí yo voy a estar esperándote. ¿Con cuántos vas a venir? Yo solito puedo con vos. ¿Sí? Vamos, cabo. ¡Me salta, dame! ¿Sabes qué? Acabaste de firmar tu sentencia de muerte. Maldito lagañoso. ¿Gastillero de porquería? ¡Soltame, Conrado! ¡Alma, malo, calmado! ¡Otra vez también! ¿No es un fariseo, un falso, un sapo? Te doy 24 horas para que te perdas de mi vista, sino yo personalmente te lavo. Te doy 24 horas para que te perdas de mi vista.